Estuvimos un poco analizando este tema en lo que tiene que ver con los hechos de violencia con los que nos encontramos todos los días en las calles. Un poco queríamos intercambiar experiencias y ver qué medidas tomamos porque está muy difícil realmente, ¿no? Se han conseguido objetivos muy importantes, pero tenemos una minoría, ¿no? Una minoría muy menor, por decirlo de alguna manera, que continúan las calles y con violencia, hechos violentos permanentemente, con fugas. He tenido ya varios funcionarios lastimados en los últimos tiempos. Tanto ha habido funcionarios policiales, hace unos meses atrás, un funcionario policial que, no de los míos, pero que terminó internado con una fractura de tabique nasal por parte de un motociclista. Le pegó con un casco, ¿viste? Entonces, ¿cómo reaccionás ante esas cosas, viste? Me gustaría hablar con los jueces también, a ver qué tipo de apoyo tenemos, ¿viste? Porque no vaya a ser que vayan a reacciones a un hecho de violencia y después termine pagando el pato, como se dice comúnmente. Está difícil, hay que seguir trabajando, no vamos a bajar los brazos, pero queremos hacerlo un poco más coordinadamente a los efectos de contar con mucho apoyo. Es necesario el apoyo de la jefatura. Yo estoy trabajando con pocos policías y yo he visto que ese hecho ha generado un aumento de los enfrentamientos, un aumento de la violencia hacia mi funcionario y hacia mí mismo, ¿viste? Entonces, nos preocupa porque no queremos, nosotros queremos salir a trabajar y no tener problemas, pero a veces, bueno, se dan este tipo de cosas y tenés que enfrentarlas. Más cuando te atropellan a un funcionario. A mí me atropellan a un funcionario, yo lo percibo hasta Caracas igual, ¿viste? No podés dejar impune un hecho de estos, ¿viste? Que todos sepan de que, bueno, tocan a un funcionario es como que te tocan un hijo más o menos, ¿viste? Son todos muchachos jóvenes, todos tienen familia, son gente bien y están cumpliendo una labor y viene un tipo borracho y te lo lleva por delante y le pasa por arriba, por gusto. No fue accidente. Gracias. 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 Gracias.